Oigan, este Belén viviente es una vergüenza. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Soy de la Asociación Animalista y vengo a defender los derechos inalienables de esta pobre mula. Acabemos con la explotación animal. ¿Pero qué va a estar explotada si come cinco veces al día más que yo? Buenas. Asociación por los Derechos de la Mujer. Este Belén viviente es un atentado a la igualdad de género. ¿A qué se refiere? San José está de pie, mientras que usted, que representa a la Virgen, permanece sentada, dando a entender la superioridad del hombre frente a la mujer. Es el fiel reflejo de una sociedad patriarcal. Los dos deben estar a la misma altura. ¿Y se puede saber por qué hay dos hombres y solo una mujer? ¿El niño Jesús era hijo único? Ya estamos. El típico machismo donde no se reconoce la igualdad de género. ¡Se acabó! A partir de ahora, tendremos también a la niña Jesúsa. Así tendremos un Belén viviente donde todos los géneros estarán representados. ¿Pero qué hace toda esta gente aquí? Stop racismo. Este Belén no refleja la diversidad étnica. Parece hecho por maroto. Además, le va a venir bien tener un par de latinos. Pueden hacer villancicos en plan reggaetón. Mira, estoy harta. Esto más que un Belén parece un anuncio de Benetton. ¡Fuera de aquí! ¡Venga, fuera! ¿Pero y dónde está San José? Asociación de Gays y Lesbianas. Queremos demostrar que una pareja homoparental también puede criar al hijo de Dios. Por cierto, en confianza, ella no es virgen. ¡No estáis Agus! ¡No estáis Agus! ¡No estáis Agus! Gracias.